El boxeador Jesse James Rodríguez nació hace 22 años en San Antonio, Texas. Le dicen BAM, B-A-M. Él estaba programado para pelear a 10 episodios en la misma función donde Carlos Cuadras y Sirisaket Sog Rumbisai disputarían el título vacante Super Mosca del Consejo Mundial de Boxeo. Su vida cambió ante el diagnóstico positivo a COVID-19 del tailandés así que Jesse con marca invicta de 14-0, 10 knockouts subirá a tratar de apoderarse del cinturón verde y oro pero el príncipe Carlos Cuadras está dispuesto a todo a recuperar el cetro este 5 de febrero en el Footspring Center de Phoenix, Arizona.